malayos o japos voy a jugar japos otra vez aunque no me está yendo muy bien con japos ah, contra vivi hola baby, what's up Ben? no, no he elegido kumanos no he elegido kumanos porque en este mapa los kumanos no valen para no he elegido kumanos 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 isms I podstawia probably getting right there Posición de mi campamento podría haber sido mejor, no es malo, pero vamos a hacer el puerto Aquí el puerto sería lo mejor, eh, verdad, lo voy a hacer ahí Oh, dos ovejas extra Voy a ir con el deano o con el scout por si acaso Porque a veces Habéis visto que en este caso no he hecho la casa con el que va, para que no me pase lo mismo que la partida anterior Me pregunto que habrá dicho Tau cuando dé la pena Vamos al lío Vamos al lío ¿Cómo jugamos esto? Voy a hacer un pase rápido Voy a hacer un pase rápido Hay que tener cuidado porque Vivi va a abusar del mercado No va a hacer un sneaky Pones uno más a madera de lo normal O sea, normalmente pones cuatro, pues pones cinco En el puerto, o sea, en el campamento La madera con cinco te da para mantener la producción del puerto Va a ganar en la lucha Hay una colina por aquí, ove Le he ganado ahí la lucha Le he ganado ahí la lucha Tiene menos vida, no quiere luchar ahora Tiene menos vida, no quiere luchar ahora Tiene menos vida, no quiere luchar ahora ¡Oh, se ha colado! ¡Qué raro! ¿Os he dicho yo que se iba a colar o no? ¿Qué raro? ¿Vale? 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 En Kumano es más complicado. Ya muere. Está muerto, Vivi. Voy a meter una ronda de pesqueros. Y ahora que le voy a matar al scout, meto una alquería. ¿Dónde vas? ¿Está aquí? ¿What? Eso sí que no me lo esperaba. Ah, vale. O sea, he hecho el puerto con el leano y se ha colado. Espérate que no se haya colado otra vez. No creo. Está haciéndome pase a castillo rápido. Y me va a colar Ballesteros. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo haría, supongo. ¿Estamos comunicados por abajo o qué? Vamos a tirar esa parte. Él está haciendo arqueros, seguro. Lo que quería era colarme en los arqueros. Lo que voy a hacer ahora es mandar un barco aquí. Por si me intenta colar transporte. Seguramente intente colarse por aquí. Mira, ¿dónde está tu arquería? Mira, ¿dónde está tu arquería? Mira, todos los arquerías que tienen oro. Voy a hacer un puerto aquí, incluso. Seguro que le voy a hacer un puerto aquí. ¿Por qué me manda el scout aquí? Ah, joder. Muy bien, Roberto. Tú ataca ahí al... Vaya submanes. Gracias a ti se puse con la... Necesito una torre aquí. ¡ций salida! ¡Los ella! Đojos, salida! ¡Los 일 chغilla! ¡Los ella! ¡Los ella! no, no he visto así el establo ¿no ha traído un jinete? ¿dónde vas? sí, claro, te voy a dejar hacer ahí ¡Suscríbete! 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 Está utilizando mucho el mercado, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Habéis visto que estaba a punto de hacer el puerto, pero no lo he hecho. Y lo tenía que haber hecho, porque si hubiese hecho el puerto, voy a amurallar aquí. Si me landea jinetes, los jinetes esos no tienen mejoras, no son una amenaza. No tiene más uno defensas. Voy a echar otra. De un aldeano. Se ha pegado muchísimo. No. No habla inglés. ¿Qué pasa, Rubix? ¿Cómo estás? Tengo un gumanos que haces uno contra cuatro en la IA. Eh... Pero... Ufff, hombre... Si te puedes hacer los lanceros de la estepa, seguro. Ranking, a ver... Está... Ok. Yo imagino que Dao te está jugando contra ERA. Vivi... Está aquí, con la otra cuenta. Y me da puntos. No me han asomado, ¿no? Los puntos. ¿Cuánto tengo? 98. Tengo que estar... Tengo que estar... Y ya.